Yo creo que yo se lo dije de una manera, tuve que decir, no podía seguir el programa, sino, viste, sentí que me faltó el respeto mintiendo para generar ella algo, y que yo tuve que decir, che, pará, tengo los hijos de mi pareja del otro lado, hoy tengo una responsabilidad que por ahí antes no tenía, y que también hay una realidad, es mentira, yo me responsabilicé de todo mi vida, o sea, yo nunca dije, no estuve con una mina, y yo digo, sí, estuve con una mina, y en esa época no, fueron muchos años después, entonces digo, que hasta me lo recordó mi psicóloga, me dijo, pero si en esa época no, fue cuando salió la serie esta, Orange, Neo o Black, viste, la de las, no sé inglés, bueno, y la verdad es que no fue real, yo me acuerdo de esa noche, yo no quise pasar el frente, no quise remover, me parecía que hablar de fiestas de noche no era el momento, viste, ahí llega un momento de que no tengo ganas de traer mi pasado todo el tiempo, pero eso no es verdad, entonces yo me responsabilizo de mis épocas de consumo, me responsabilizo de que sí, estuve con tres mujeres en mi vida, que no tienen nada que ver con la contextura física, eran las tres iguales, físicamente, eran muy parecidas a hombres, no tenían ni, 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 o sea, eran flaquitas, flaquitas, sin teta, sin culo, ¿Tu gusto personal es lo que vas a traer? Es mi gusto, pero digo, es mentira, ella estaba, ella estaba muy triste porque se había separado de su pareja, y había empezado a estar con un chico del Bailando, que estuvo toda la noche ahí con él, o sea, que ni siquiera compartió la noche con nosotros, cuando el pibe se fue, el pibe la dejó, entonces ella decía que estaba mal físicamente, y que sentía que, y entonces fuimos varias personas a decirle que estaba bien, que no estoy mal, que se yo, pero ella estaba en la otra punta, es imposible que, o sea, yo sé que lo inventó, entonces, al pasar el programa me di cuenta de todo lo que iba, la consecuencia, el otro día teniendo que salir en lugares, que me quise levantar a esta mina, que no me gustan lo más mínimo, y que no me, o sea, me como cosas de mi pasado, ¿qué sucedieron? Que tengo miles, porque fui un pato criollo, ¿por qué me tengo que comer una más? No, entonces, hoy tengo, hoy soy una mujer hecha y derecha que puedo parar en un lugar y decir, che, no, pará, me lastimaste, esto que dijiste, me hizo daño, ¿por qué lo dijiste? No me, no, pedíme disculpas, porque no fue así, entonces, y además, el tema fue que ella lo repitió, eso no sé cómo lo van a editar, pero cuando yo le dije, no, mira, lo pensaste mal, lo repití una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, me pareció algo horrible, sentí que se quiso, que quiso elevarse ella a costa mía, y no me pareció ir a hablar de esto, de que yo me quiero levantar este dinosaurio, que no existe, perdón que diga esto, la verdad es que, tengo bronca, no existe para mí esta mina, no sé quién es, no sé quién es, no sé quién es, entonces digo, ¿por qué? No, para mí, bueno, para mí, era como tipo, vos gustas de mí, vos gustas de mí, vos gustas de mí, la verdad que no, 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 y pues, flanco, no, ¿cómo te explico que no me gusta así? Tengo trastorno límite de personalidad, se llama, y hay muchísimas personas que padecen lo mismo, o sea, no hay medicación que te cure, yo, la verdad que a mí me hubiese gustado no nacer así, a mí me encantaría, ya estaría casada hace rato, ya tendría alguien que me aguante hace rato, yo sé que soy insoportable en momentos, pero hay algo que me invade adentro, hay una sensación, y yo no voy a dejar hacer mi vida, porque si no, no tendría que haber ido a la escuela, no tendría que haber hecho un montón de cosas, pero yo tengo derecho a tener una vida, y yo no voy, yo no fui la que pasé al frente y la metí a ella, entonces, si vos sabés que yo tengo esta patología, y te pasás al frente, y me jodés, y me metés un dedo en el culo, después decís alto, jodete, porque yo tengo una enfermedad, y lo sabés, no loca, hacete cargo de lo que me hiciste, porque no es verdad, y eso se lo quiero decir a Janina, porque Janina fue por todos lados para decir que yo le di el juego, que cuente una anécdota, no, yo pensé que ella iba a contar su anécdota de la noche, donde yo, no, la quise seducir, yo nunca pensé que ella iba a inventar algo. Claro, vos aportaste como se estaban en la uña. Yo dije, sí, contá, contá, lo único que podía ella contar era que nos quedamos hasta la mañana, y yo dije, bueno, está bien, yo ya conté esto, yo ya conté los problemas que yo tuve con la droga, y los desequilibrios que tuve en mi vida anterior, pero eso no es verdad, entonces no voy a permitir que se mienta. En otros momentos me iba, me la pegaba, enterraba la cabeza en un plato, y en otro momento me cortaba los brazos, y no quiero, no me quiero autoflagelar por alguien que me está haciendo daño, no quiero, quiero aprender a hablar y poner en palabras lo que me pasa, quiero poder comunicarme, me estás haciendo daño, ¿por qué me lo hiciste? Eso fue lo que le dije, eso fue lo que le dije textual, me estás lastimando, ¿por qué me lastimas? Ya está.